¿Te has preguntado alguna vez cuánto te afectan a ti las elecciones? Bienvenidos a un nuevo Lunes Aranjo Si piensas que este va a ser un video para hablar de política, sobre todo lo que ocurrió ayer en nuestro país, Colombia Pues quítalo inmediatamente Pero si eres una persona que ha emprendido algún negocio en su vida o en este momento tiene la intención o la duda de hacerlo Entonces sí quédate escuchando Porque no hay nada que trascienda más en las elecciones de cualquier emprendimiento que tomar dos decisiones muy importantes Y la primera, la que cuesta un montón poder tomar La elección de poder convencernos a nosotros mismos Si quieres emprender tienes que aprender a creerte el cuento primero A elegir convencerte de que lo vas a lograr A elegir tener la conciencia y la sabiduría para planificar, organizar tus ideas y enfrentarte a cada reto que tengas Emprender no solo se trata de motivación, también se necesita mucha concentración Y saber que te vas a enfrentar a la duda de hacerlo muchísimas veces Pero ahí es cuando debes recordar el por qué lo elegiste Saber para qué lo hiciste Y mantenerte firme con esa elección Por eso la primera elección para poder emprender eres tú Y la segunda es entender y escoger y elegir y morir por tu propósito Y esa es la verdadera razón que te da y la razón primordial por la cual tú estás eligiendo este nuevo camino Porque la cosa más fea a la que te vas a enfrentar es que la gente e incluso la más cercana a ti Ni te entienda ni le importe lo que tú estás empezando a hacer Te van a decir que no puedes o te van a enseñar cómo hacerlo Y sobre todo te van a pedir por favor que seas muy consciente de que no vale la pena arriesgar tanto Porque si todo es tan arriesgado es mejor quedarse en lo seguro Pero si tú recuerdas que ya elegiste ese propósito que hay dentro de ti Te enciende cada vez que lo vas a hacer y te hace brillar los ojos Y te mueve el corazón a cada decisión que tengas que tomar Entonces hazle caso a eso mucho más que a todo lo que viene alrededor Porque te aseguro que te va a ir mal, que vas a dudarlo, de que vas a fallar, de que te vas a equivocar De que lo vas a hacer incorrectamente muchísimas veces Pero lo más cierto es que solo si te decides y eliges hacerlo tantas veces como sea necesario Ese pedacito de la historia va a ser solo el principio Porque la diferencia entre los emprendedores que comenzaron en algún momento y no terminaron el resto del camino Fue que en el transcurso de la historia se olvidaron de esas dos elecciones Elegir es la primera parte, es necesario, es súper importante Por eso te invito el día de hoy Pero después que lo hagas Recuerda cada vez que las rodillas te tiemblen y tengas miedo y dudes el por qué hiciste esto Recuerda dos elecciones que harán que cambie el sentido de toda tu historia Y recuerda que mi nombre es Alejandro Rendón Aguchaybe Y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado Y hoy deseo de todo corazón que recuerdes cada vez el por qué y el para qué y el cómo Y el de dónde viene el poder de todas tus elecciones Porque para mí ha sido una elección y un placer siempre tenerte en un nuevo lunes naranja